También cuando hablamos de salud, hablamos de cómo se llevan adelante, por ejemplo, los grupos que tienen que ver con temas de salud. Para saber cómo están y para dar un poco más de difusión, vamos a charlar con Carla Rodríguez del grupo Esperanza, que trabaja con gente con síndrome de Down. Hola Carlita, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? Pero muy bien, muy bien. Cuando hablamos de salud, a veces hablamos de hospitales, de esto, de aquello, de lo otro, pero también queremos saber cómo están funcionando y cómo le están pasando los distintos grupos que ayudan a otra gente. Contame vos, contame la situación del grupo Esperanza, contame cómo trabajan. Bueno, el grupo Esperanza es una asociación civil sin fines de lucro que trabaja, te corrijo en esa partecita, ya no trabajamos solamente con síndrome de Down, trabajamos con todas las discapacidades. Trabajamos hace 22 años que nació el grupo con distintas discapacidades a partir de los 18 años y sin límite de edad. Nuestro trabajo consiste en hacer talleres recreativos donde los jóvenes vienen según sus gustos, ellos eligen su taller que desean hacer, no es un taller protegido como normalmente hay, es un lugar que ellos tienen para, es como una especie de club, Caja Esperanza es una especie de club que ellos aman ir porque necesitan tener su espacio. Porque lo pasan lindo además. Claro, tal cual, más allá de realizar los talleres que realizamos, que hoy en día son 15, ellos pueden ir a topar mate, a estar con sus pares, a ser amigos, además de los talleres, hacemos matiné una vez por mes, de hecho hoy es su primer matiné del año. ¡Oh, qué bien! Hola Carlita, ¿cómo estás Cristian? Hola, ¿cómo estás Cristian? ¿Todo bien? Hoy ya es la matiné del reencuentro. Hoy la matiné del reencuentro, así que imagínate cómo están todos, están todos alborotados porque es... Carla, contame por qué se llama Grupo Esperanza y por qué nace el grupo. Mira, el Grupo Esperanza nace hace 22 años por Marita Navay. Marita Navay fue una persona muy solidaria, ella era, digo era porque lamentablemente hace un año que nos dejó. Ella era maestra especial, trabajaba en los distintos colegios de aquí de Campana, donde creó el grupo, y ella veía que después de los 18 años, cuando egresaban de los distintos colegios, no tenían un lugar para asistir. Entonces se preocupó y se ocupó de que ellos tuvieran ese lugar. Costó mucho. El grupo empezó en una capillita muy pequeña que hay aquí en Campana, que es en la capillita Santa Bárbara. Empezó con ocho jóvenes egresados, que ella los había tenido como alumnos, los convocó, llamó a sus familias, los convocó para reunirse a tomar mate en el salón de esta capillita que te digo. Así empezó el grupo Esperanza, y en realidad no tenían nombre, entre ellos todos dijeron, ¿cómo nos podemos llamar? Y bueno, acá hay una Esperanza, y entonces, bueno, surgió el grupo Esperanza. Desde ahí empezó a caminar, cada vez se fueron uniendo más jóvenes, empezaron a ir a tomar un helado, empezaron a ir a la plaza a tomar mate, empezaron a visibilizar la discapacidad. Entonces, cada vez fueron más los jóvenes, entonces empezaron a hacer talleres. En distintos lugares, no teníamos nuestra institución, no teníamos nuestro lugar, entonces tomábamos lugares prestados en distintos clubes, centros de jubilados, algunas casas de algunos profesores. Vale aclarar que esto es todo un voluntariado, ¿no? Todos los profesores que están son voluntarios, ellos aportan sus horas de tiempo para estar con los jóvenes, y los jóvenes a su vez no abonan para estar en la institución. O sea, los talleres son totalmente gratuitos, y todas las jornadas que nosotros hacemos son gratuitas. Carla, ¿y cómo se sustentan? ¿Cómo hacen? Porque son tiempos difíciles. Son tiempos muy difíciles, es muy complicado, a pulmón. Nosotros la remamos diaria. O sea, no nos ayuda a nadie. No tenemos ingresos fijos. Sí, tenemos ayuda de las empresas de campana, que con algo en especial que nosotros necesitamos, nos dan esa ayuda. Pero no tenemos un ingreso fijo. Hacemos cenas, hacemos pizza libre, hacemos rifas, hacemos distintos tipos, bingos. ¿Cena show? Hacemos cena show, que ahora el 10 de mayo es la cena show, la cena institucional, donde están invitados todos a participar. Eso es de gran ayuda. Nos da el pie inicial como para empezar a transitar el año. Y después, a partir de ahí, empezamos a hacer todo otro tipo de evento. Todo ayuda. Todo ayuda. Bueno, después, antes de terminar, nos vas a recordar dónde es la cena show y cómo se puede acceder para que la gente pueda ir y ayudar. Sí, por supuesto. Y ahora te hago una consulta. ¿Cómo puede hacer la gente para poder colaborar, para ayudarlos, para sumarse a la familia del Grupo Esperanza? Nosotros tenemos una página, puede entrar a www.grupoesperanza.com, ahí está la página, ahí ingresamos todo lo que vamos haciendo normalmente. Si no, tenemos Facebook, Grupo Esperanza Asociación Civil Campana, tenemos Instagram. Ahí vamos subiendo todas las actividades que hacemos con los jóvenes, además de todos los eventos que vamos realizando. Nos pueden contactar a mi teléfono, bueno, nada. Se pueden comunicar vía las redes, nosotros estamos atentos siempre a eso. Vos que estás en contacto con tantos chicos, tanta gente que tiene diversas discapacidades, nosotros hoy estamos hablando de que la salud está en general mal, que no se está contemplando el tema. ¿Cómo lo están pasando cada uno de ellos cuando van a pedir los medicamentos, cuando van a hacerse atender? En las diversas áreas que tocan, porque vos estás en el día a día de ellos, ¿cómo lo están pasando? Sí, la verdad que es una situación, ya venimos hace rato, no es que de ahora, ya venimos hace rato, la discapacidad es como que da siempre a lo último. Eso es lo que uno siente, pero a veces uno no está en el tema, entonces por eso te preguntamos a vos que estás ahí. Sí, la discapacidad siempre queda a lo último, tanto sea para la medicación o para la atención o para los derechos que ellos tienen. Muchos de los padres tampoco saben el derecho que tienen, entonces por ahí no lo reclaman tampoco. Pero bueno, nada, sí tenemos muchos problemas de jóvenes que no están recibiendo la medicación que necesitan, son generalmente medicaciones muy caras. Entonces, bueno, también como grupo tratamos de ayudar en eso, hacemos pedidos, o sea, por ahí hay gente que se le cambió la medicación y cuenta con eso que lo tiene sin usarlo. Entonces, bueno, nada, como grupo también tratamos de apoyar a las familias para conseguir la medicación. Pero bueno, nada, es algo que deberían tenerlo sin problema. Sí, obviamente, por eso uno siente que ocurre y no debería ocurrir. La verdad que la discapacidad no tendría que ser lo último, tendría que ser lo primero, pero bueno. Seguramente. En fin. Pero bueno, algún día lo lograremos. Sí. Carla, volvernos a reiterar las redes sociales, volvernos a reiterar qué día es la cena show, o si lo suben ahí, por lo menos, bueno, lo buscamos ahí, pero cómo se puede ayudar. Y a lo mejor hay gente que está escuchando y dice, uy, yo tengo algún familiar y me encantaría llevarlo para los talleres. ¿Cómo se comunica con ustedes? Nosotros estamos en Campana, somos Grupo Esperanza, es una asociación civil, ya te digo, que es a partir de los 18 años, cualquier tipo de discapacidad y sin límite de edad. Estamos en Marita Naváis, 205, entre Ruta 6 y Santiago del Estero. Bueno, la cena show es el día 10 de mayo a las 20, 30 horas en el salón El Portal. La entrada sale 30.000 pesos. Esto incluye el plato principal, una entrada, postre, el show, baile, bueno, la verdad que la pasamos muy lindo. Y bueno, ahí nos vamos a conocer y, bueno, muchas de la gente que concurre a ayudar, bueno, se da cuenta que hay un lugar donde pueden asistir los jóvenes con discapacidad sin tener, sin abonar, ¿no? Porque, bueno, nada, la idea es esa también, darnos a conocer y que la gente conozca nuestro lugar. Y bueno, nada, así se sume, tanto sea los jóvenes como voluntarios, porque también necesitamos gente que colabore, que nos ayude con los talleres, con las meriendas. Hay muchas formas de colaborar, no solo con dinero, nosotros damos las meriendas diariamente, nos hace falta galletitas, nos hace falta los suministros para la casa. Nosotros, como te decíamos, hace 10 años logramos construir la casa, tenemos nuestro lugar y, bueno, eso también tiene costos fijos. Entonces, bueno, también, bueno, una forma de colaborar es también donar cosas de limpieza. Bueno, ya te digo, como esto todo a pulmón, hay muchas formas de colaborar con el Grupo Esperanza. Carla, muchísimas gracias por el trabajo que hacen y lo mejor para ustedes. Y, bueno, llamamos a la gente a ayudarlos a ayudar. Te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de que conozcan Grupo Esperanza. Y los invitamos, cuando quieran, los esperamos por campana para que nos conozcan. Dale, dale, vamos para allá y vamos a hacer unas imágenes, así las podemos traer para la radio. Gracias, Carla. Gracias, Carlita. Un abrazo grande. Buen fin de año. Gracias, Cristian. Chao, gracias, igualmente. Hablábamos con Carla Rodríguez del Grupo Esperanza, que ayudan a gente con diversas discapacidades. Gracias. Gracias.